Buenas tardes, siendo las dos con veinte minutos, damos por inicio la sesión número 24 de administración y gobernación este jueves 2 de abril del 2020. Le pasamos el micrófono al arquitecto Gustavo Navarro, quien va a fungir como secretario en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Voy a pasar al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena de Ando Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente, muy bien, de manera virtual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo pusieron por dos? Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma del Carmen Orozco González justificó. Bertelena Espinosa Martínez. Lo voy a poner como que justificó, porque estuvo al pendiente en el horario programado. María Concepción Franco Lucio. Otra vez presente, por favor. No, José, no me quieres oír, ¿o qué? Presente, muy bien. María del Carmen Gallegos de la Mora. Ah, presente. Muy bien, presidente. Le informo que nos encontramos cinco integrantes de la comisión, de siete que somos, por lo tanto, y quórum. Estamos tres presentes y dos de manera virtual. Paso al punto número dos, que sería propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del doctor Héctor Medina Robles, regidor presidente de la comisión, edilicia de salud, prevención y combate a las adicciones, para que se revise y, de ser posible, se autorice la pensión de seis servidores públicos que, por la edad, enfermedad y o riesgo de trabajo, ya no son aptos para seguir laburando. Punto número cuatro. Solicitud por parte de la ciudadana licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para que se analice, discute y apruebe que la coordinación de inspección a reglamentos deje de pertenecer administrativamente a la Secretaría General. Asimismo, se apruebe lo anterior, se solicite modificar el reglamento del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su artículo ciento cuatro, numeral seis. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura. Y listo. Quien esté a favor de aprobar el orden del día, levantar su mano. Muy bien, todos a favor. Entonces, tomamos el punto número tres. Se encuentra con nosotros el doctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Bienvenido. Y se encuentra también con nosotros el ciudadano Salvador Mora, oficial mayor de este honorable ayuntamiento. Bienvenidos. Ah, perdón. También se encuentra con nosotros la regidora Blanca Estela de la Torre. Bienvenida. Como invitada. Adelante con el punto número tres, que es solicitud para que se autorice la pensión de seis servidores públicos. Adelante. Usted explica. Buenas tardes. La Comisión de Salud previamente revisó los casos de seis personas. No los tengo a la mano, no sé si me los puedan proporcionar. Perdón. No los tengo. No los tengo a la mano, no sé si me los voy a la mano. Sí, eso significa que son personas que ya no están aptas para laborar y ya tienen su respectivo dictamen médico. No sé siquiera que lo vea uno por uno o lo omitimos. Ya la Comisión de Salud lo vio, lo revisó y por unanimidad nosotros pedimos y solicitamos a esta comisión para que sean las seis personas, la solicitud que ellos hicieron, sea posible su petición en forma positiva. Conchita, ¿quién habla? Conchita, ¿listo? Sí, doctor. ¿Ya puedo hablar? Sí. Ok, doctor, usted tiene en sus manos las solicitudes firmadas, como habíamos quedado ya, que cada solicitud tenía que venir firmada por cada interesado. Sí, claro que sí, cada uno de ellos cuenta con su solicitud firmada por ellos mismos. Otra vez, es que lo que pasa es que cuando vuelva a conectar, tiene un retardo para captar el... ¿Ya quedó? Sí, regidora Conchita, buenas tardes. Entonces, cada uno tiene su solicitud firmada por ellos mismos y tienen todas las condiciones para, del punto de vista de la edad, del punto de vista laboral, del punto de vista principalmente, del punto de vista médico, para que estas personas ya sean, ya sean, ya sean, ya sean, este, proporcionados a la atención que ellos están solicitando. Me levanta. Ahora sí, ya puedo hablar, regidora. Gracias. Al igual que los anteriores que se resolvieron darles pensión, pasaron por la Comisión de Salud para que validaran que el estado de salud de las personas realmente ameritaba ya el estar pensionados. Entonces, se hizo el protocolo de igual manera para que la Comisión de Salud lo revisara y lo validara y diera fe para que a su vez lo subiera a esta Comisión de Administrador para que ya ustedes autorizaran. ¿Algo? ¿Alguna otra pregunta, observación? Entonces, lo voy a someter a votación. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Las dos levantan la mano, Carmelita y... Y perdón, Conchita y Miriam. Conchita, sí. Muy bien, entonces, todos por mayoría, a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro, que solicitó para que se apruebe que la coordinación de inspección de reglamentos deje de pertenecer administrativamente a la Secretaría General. Asimismo, si se aprueba lo anterior, se solicite modificar el reglamento del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su artículo 104, numeral 6. Adelante. Yo no la solicité, lo solicitó la Secretaría General. ¿Pueden hablar? Pensé que tú le ibas a... No. A mí me llegó el oficio, pero... Ok. Sí, es que te digo que le hablábamos cuando le tocara. Perfecto. Creo entender el punto, pero... Sí. Quien lo sube es ella. Quien lo solicitó es ella. Efectivamente. Sí, de hecho, creo que trae... Se requiere su presencia. Sí, tendría que cambiar el artículo 104 porque ahí dice que pertenezca a la Secretaría General, ¿verdad? Tendría que cambiarse, pues, organigrama y reglamento. Pero, bueno, la naturaleza de la petición yo creo que ella ahorita la va a exponer. En virtud del origen de la función. Ajá. Hacia donde está encaminada, ¿no? Perfecto. Y... No quiero yo ponerle a lo que ella debe... Adelante, licenciada. Pásale, licenciada. Eh, licenciada, ya leí yo el punto. Entonces, ya podemos entrar de lleno a él. Buenas tardes. Pues nada, ya creo que ya el regidor ya leyó el punto. Únicamente considero que esa área es más afín con la sindicatura o con padrón y licencias. Inclusive hasta con ingresos por cuestión de los cobros o de las multas. Entonces, este, siento que sería lo mejor que perteneciera a alguna de esas áreas. ¿Algún comentario, Conchita o Miriam? Ahí va Miriam. Listo. A ver, yo creo que ese tema estoy de acuerdo contigo, secretario, con Lucía, pero, o sea, habría que ver, no sé si ya lo platicaron con el síndico o si tendría que pertenecer directamente a Chely Preciado, que yo creo que de ahí debería de venir, porque padrón y licencias es quien regula todos los comercios y todo este tema, ¿no? Entonces, creo que sí debería ser directamente de padrón y licencias, ya está ahí mi inspección. No, ¿dónde estaba Gus antes? Hay padrón y licencias, otra, y aparte inspección y vigilancia, ¿no? Sindicatura. La coordinación es coordinación de inspección a reglamentos, de hecho no se llama inspección y vigilancia. Y en alguna ocasión, pues, perdón, el síndico comentó que había cambiado la comisión de inspección, perdón, de reglamentos e inspección, creo que así se puso con la finalidad de él también tener el control de esa área, o al menos así lo interpreté, o lo interpretó su servidora. Gracias. Muy bien, entonces la propuesta sería a padrón y licencias o a sindicatura. Yo considero... Bueno, adelante, Conchita. A sindicatura. Te escucho. Conchita quiere hablar. Conchita. ¿Conchita? ¿Ya? Sí. Ok. Lucia, a ver, Lucia. Una pregunta, Lucia. Esto se ha seguido llevando ahí, según el organigrama, por varios tiempos. Sí es más lógico que esté allá, pero ocurrió algo o había algo por lo cual se tenga que cambiar ahorita. Me llama la atención, pues, porque esto ha venido tras años haciéndose así. ¿Pasó algo por lo que se tenga que cambiar ahorita? No, mi punto de vista es porque siento que muchas de las indicaciones se le dan en otras áreas y al final de cuentas su servidora ni siquiera se entera, porque precisamente por la cercanía que tiene con las otras áreas, a veces se dirige más con ellos y luego después la responsabilidad sí puede recaer sobre su servidora y es lo que a mí no me gustaría que sucediera ser responsable de algo, porque inclusive ha habido reuniones en las que su servidora no es convocada, toman decisiones y yo ni siquiera estoy enterada y les dan las decisiones de esas otras áreas. Entonces, es por esa la razón y yo sé que en algún momento se tenía que dar. Bien, es cierto, tiene muchos años que ha pertenecido a la Secretaría General, ya también tiene varios años que esa área a veces no se dirige mucho a la Secretaría más que cuando hay que hacer algún oficio o cuando ya se lo están pidiendo así, pero en la práctica a veces toma indicaciones de esas otras áreas y no de Secretaría General. ¿De quién debe depender o de quién es la decisión? ¿Es de nosotros como comisión o la decisión es de la Presidente o del Síndico o de quién va a depender esta decisión o del Oficial Mayor? Nosotros, ¿no? ¿De nosotros? Es de nosotros, miren. ¿Me permite un poquito? Otra vez, por favor. Sí, miren, es de nosotros, efectivamente es de Administración, por eso lo estamos viendo aquí. Sí, nomás se tendría que modificar, como dice el punto, el reglamento en el artículo 104, en el numeral 6, pero nosotros decidimos, así como nosotros modificamos organigrama y proponemos cómo queda el rollo, esto también por eso es presentado aquí, pero está también aquí el Oficial Mayor que nos puede dar luz al respecto. Bueno, este, como ya lo mencionaba la licenciada Lucía, está padrón de licencias, que tiene algo que ver con ellos, pero también está sindicatura, porque finalmente el reglamento se maneja a través de sindicatura. Entonces, cualquiera de las dos áreas, que yo en lo personal diría que se fuera a sindicatura, este, porque ahí es donde está todo el rollo, ¿no? Y donde proceden los asuntos, ¿no? En caso de si se cierra un comercio, si se multa, etcétera, todo procede ahí. Entonces, yo, mi propuesta es que se vaya a sindicatura, pero aquí es donde lo vemos. Gracias. Conchita también quiere hablarlo. Listo, Conchita. La pregunta de mi intervención, Gus, es que creo que si estaba designado a la Secretaría era porque necesitamos que esté respaldado también, asesorándonos legalmente. Por eso, si se va a ir, que se vaya a un lugar donde le den seguimiento y asesoría legal a cada uno de los movimientos que se hagan y que haya, que esté alguien responsable que tenga esa, pues, habilidad y aparte conocimiento de cómo pueden ser mejor las cosas, ¿no? No nada más decir, ahí se cambia y se va porque no me hacen caso. A lo mejor, este, no le hacían caso o no le mandaban las cosas a Lucía y eso está mal. O sea, si es por ese caso nada más, está mal. Las cosas tienen que seguir siendo, o sea, si no me hacen caso, pues entonces le voy a aventar la bolita a otro para que van a seguir sin hacerle caso. O sea, no sé si me doy a entender. Si es porque no le hacen caso, pues que le hagan caso o que le inviten y que sepan que ella es quien tiene que marcar la pauta. Eso es lo único que opino. Si es que está mejor allá, bueno, pues que esté mejor allá. Pero si es porque las cosas no se están llevando como debe ser, pues hay que poner orden y que sepan que las cosas como debe ser. Sí. ¿Cuál opinas? Efectivamente, regidora, este, como todo recae en lo jurídico, entonces por eso la propuesta es que se vaya a la área jurídica, que sería sindicatura, ¿verdad? O sea, tal como usted lo menciona, para que haya un responsable basado en lo que procede cuando actúa esta área o esta dependencia. Vamos a escuchar al oficial mayor. Adelante, Chava. Gracias. Yo voy a emitir una opinión muy particular. A final de cuentas, la decisión, como efectivamente lo comentan, es de la Comisión de Administración. No obstante, la naturaleza de las funciones de la inspección derivan de una normatividad originada en padrón y licencias. Entonces, ahí se origina la base sobre las cuales va a regular y va a vigilar y va a inspeccionar que se cumplan los reglamentos. También, por otro lado, los reglamentos están validados por un área jurídica, pero al mismo tiempo se convierte en un ente recaudatorio porque infracciona y multa a aquellos que no cumplan con una condición determinada. Ahora, viendo estas tres aristas que se presentan en las que influye el tema jurídico, el tema recaudatorio y el tema normativo, en donde se originan las licencias, yo difiero de que deba depender de un área de sindicatura. Tal vez lo inclinaría al área de recaudatoria, desde mi punto de vista muy particular, o al área de padrón y licencias, porque son los que trabajan en conjunto realmente las indicaciones y lo podemos observar ahora con la contingencia. Ahora, con la contingencia, se pusieron de acuerdo padrón y licencias e inspección. Como bien lo cita la secretaria, de repente hicieron los acuerdos y las indicaciones junto con los regidores correspondientes, pero trabajaron en conjunto. Entonces, yo no aventaría porque sindicatura no deja de ser un área de staff y más que sindicatura, yo me enfoco a la dirección jurídica. No tanto al área de sindicatura, más bien al área jurídica, que vendría siendo la dirección jurídica. Este, es un área de staff que nos da servicio a todo el ayuntamiento, tanto al área de contraloría, como al área de obras públicas, como a todas las demás direcciones, nos da orientación y nos sirve como staff y apoyo en todos los temas jurídicos, convenios, etcétera, etcétera, que haya que reglamentar y que haya que darles una formalidad jurídica que trascienda en el municipio. Entonces, es un área de servicio de staff para todo el municipio. No podemos convertirla, desde mi punto de vista, en un área operativa en la que dependan personas operativas de esa dependencia. Es una opinión particular. No obstante, por la decisión, están ustedes como comisión de administración. Donde quiera que dependa, nomás que sea un área afín, yo lo veo bien. Yo me encargaré de hacer los movimientos correspondientes que ustedes autoricen. ¿Quieren hablar allá con Chico? Sí, listo. ¿Cuál va a empezar, Conchita o Betty? Ok. A ver, nada más. Creo que aquí, o sea, el mandarlo a un área u otra no nos va a solucionar el fondo del problema. El fondo del problema es que no están informando a quien deben de informar de sus reuniones o del proceso que están llevando. Entonces, qué bueno que se cambie, a donde se tenga que cambiar. Pero hay que hacer hincapié en que la gente tiene que saber que, por ejemplo, si su jefe va a ser ahora otro, a él le tienen que informar y dar seguimiento de los casos. Porque, como está diciendo nuestro secretario, o sea, no quiere que recaiga en ella una responsabilidad porque no la toman en cuenta. Este es el problema que tenemos más que el si se va a un lado o a otro. Es el que no se está tomando en cuenta a quien se tiene que tomar, pero sí es la responsable legal. Entonces, ahí, ese es el punto número uno. El aventar la pelota de ping-pong para ver quién me la contesta no es el caso. El caso es que se siga como tiene que ser. No, yo no voy a hablar. ¿Betty? No, no, nada más quería abonarle a lo que ya lo dijo la regidora Conchita. Yo creo que el punto del problema es ese. Me acabo de integrar, buenas tardes a todos, pero sí, yo creo que ahí no sé si haya falta de coordinación, pero insisto en lo que dice la regidora Conchita, que se llegue al fondo para que no siga habiendo esos problemas. Vamos de una vez. Ya está. Ah, mírame, está tranquila. Si me permiten, buenas tardes. Todo lo que hace inspección y reglamento, y vigilancia, reglamentos, está precisamente basado en los reglamentos y el síndico es el presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos. Entonces, pues yo creo que esto va muy unido para tener un control más exacto de esta dependencia de inspección y reglamentos. Yo pienso que se podría trabajar más a lo cortito y estar rindiendo cuentas, porque todo va, gira en base a los reglamentos. Y aparte está el departamento jurídico, pues que sería un gran apoyo, porque la verdad es que este trabajo es difícil, es delicado y sí requiere de un apoyo jurídico, de un apoyo firme y que sí les sea tomado en cuenta con todas las horas que se requieran, todos los papeles que se necesiten y toda la atención que esto demanda. A mí me parece muy bien que de alguna manera pertenezca ya sea al departamento jurídico o al departamento de sindicatura. Yo quiero agregar algo. No, nomás recordemos que sindicatura no es un departamento, es un área, es un puesto de elección popular, que ejerce una función como síndico, no es un departamento. Es como decir que obras públicas dependen del regidor Luis Arturo, no puede ser. Entonces, si vamos a enfocar el camino hacia una dependencia, tendrá que ser a la dirección jurídica, no como tal a sindicatura. No porque sea... No, sí, no. Su función es representar al municipio y es un puesto de elección popular, no es un departamento. Sí, nomás para no perdernos, por el departamento real es el área, la dirección jurídica. Sí. A la dirección jurídica, efectivamente. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario, regidoras? No, tengo más votación ya. Bien. Entonces, lo sometemos a votación. Quien esté a favor, entonces la propuesta es que se vaya a sindicatura, ¿verdad? Que pertenezca a la dirección jurídica. Sí. Muy bien. Entonces, sería... Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano. Las tres. ¿Qué es? Está... Pues, yo vi a Miriam, a Betty, Conchita, no vi si votó o no votó. A ver que vuelvan a... Ah, sí, sí votó. Sí votó. ¿Sí? ¿Pueden volver a levantar su mano para el video? Una, dos, tres. Las tres. Muy bien. Entonces, tenemos seis votos. A favor, muchas gracias. Pasamos al punto número cinco, que sería puntos varios. Y tenemos aquí un punto varios. Eh, que es una solicitud por parte del licenciado Salvador. No se escucha. Ah, sí, sí. No se escucha. Pasamos al punto número cinco, que son puntos varios. Y tenemos aquí una solicitud del licenciado Salvador Mora. Hay que probar primero la audiencia. ¿Pueden responder? Bien. ¿Escuchen? Eh, entramos al punto número cinco, que son puntos varios. Tenemos, eh, una solicitud por parte del licenciado Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, donde nos solicita, eh, primero, se ha revisado el caso de la dirección de fomento deportivo, y segundo, valoración de dos casos de personas de base del DIF, desarrollo integral de la familia, al municipio. Adelante, oficial mayor. Gracias. Eh, el primer caso que, que me ocupa en el tema de fomento deportivo, déjenme les comento una situación que a lo mejor para algunos de ustedes ya es conocida. El tema de que nuestra directora de fomento deportivo también trabaja en el área de salud. ¿El de alumbrado? En la, en el área de la, de la jurisdicción, ¿cómo se llama la jurisdicción? De la región sanitaria. Entonces. Ella trabaja ya como responsable del área de informática, y ahora que estamos en funciones como gobierno, ha estado trabajando con nosotros y alternando su, su vida laboral junto con la región sanitaria. Bueno, yo le digo que te hable. Es todo sabido que el área deportiva, sobre todo en los fines de semana, es cuando más demanda la presencia, tanto de maestros como de los integrantes del área de, de fomento deportivo. Entonces, de alguna manera, esto salió a la luz, esto se hizo público, pues no hay nada que ocultar, pero tenemos un, un comunicado del, de la área de auditoría del Congreso del Estado, en el que nos pide, revisemos esta situación y que el ayuntamiento decida. Yo traigo aquí a la mesa el tema para decirles que ya se platicó con, con Mónica, concretamente, y, y acordamos manejar un horario para evitar el que haya incompatibilidad de funciones, de siete de la mañana a tres de la tarde con nosotros como ayuntamiento, y ella va a entrar en su otro trabajo a las cuatro de la tarde, a la hora que tenga que terminar allá, para que si en algún momento dado hay solicitudes de transparencia de un horario, ese es el horario que va a trabajar con nosotros. Independientemente de que se le soliciten juntas, reuniones o los fines de semana, ella lo va a seguir haciendo, pero si necesitamos definir un horario que esta comisión lo avale, y que se suba al pleno para poderle contestar al Congreso del Estado, el que está trabajando en esos horarios. De igual manera, yo le pedí una constancia del horario que va a trabajar allá, para anexar tanto el acuerdo de aquí, como la constancia de allá, y poder demostrar que no se interpone un horario con otro. Entonces, mi obligación es subirlo aquí a la mesa, a la Comisión de la Administración, y que se tome una decisión con el pleno del ayuntamiento, es lo que dice la ley. Previamente se aprueba aquí, y pasa por la comisión, y se aprueba en sesión de ayuntamiento. ¿Hay alguna observación? ¿Vas, Betty? Obviamente. ¿Puedo hablar, ¿cuáles? Sí. Muchas gracias. Pues, qué buen tema, ¿eh? La verdad es que este tema, en la brevedad, en cuanto nos pudiéramos volver a reunir, yo iba a hablar, una de las primeras que lo quería tocar, lo que me salta un poco oficial es por qué apenas nos estamos dando cuenta. Yo vi la información, vi la manera en la que contestó el síndico, donde, incluso en esa publicación, que se hizo pública, vaya, venía un oficio por parte de la región sanitaria, manejándole sus horarios. Entonces, el síndico contesta y empatan los horarios. Entonces, ¿en qué estábamos cayendo? Ya tenemos un año y medio en la administración, y no se había checado esto. Esto es muy delicado. Porque, pues, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Realmente, a mí sí me salto y decir, bueno, no. ¿Qué horarios manejó durante este año y medio? Que, aunque sí bien lo señala ahí el síndico, dice que es su trabajo y todo. A mí me queda claro que trabajo los fines de semana. Nada más acordémonos que los directores no tienen horario. Si se ocupa el fin de semana, si se ocupa en la noche, si se ocupa en la tarde, si se ocupa un día solamente en la mañana, digo, es parte de las funciones que hace un director. No sé si usted me pueda decir algo al respecto, porque a mí sí me salta mucho esto, ¿eh? Incluso más por el oficio que hay por parte de la región sanitaria. De hecho, yo... Es bueno, es bueno el audio. ¿Ya escuchan? De hecho, de manera honesta, yo le digo, esto para mí es reciente, puesto que ella nunca ha faltado a sus labores. Ella nunca, siempre que se le ha convocado a las reuniones, siempre ha estado presente, siempre se han hecho los planes de trabajo. Yo recientemente me acabo de dar cuenta que tenía otro horario, precisamente por una solicitud de transparencia, la cual yo contesté. Desconozco en dónde contestó el síndico, no sé si se refiere a alguna publicación en Facebook, yo no la he visto. Pero en el tema particular, yo puedo corroborarlo con Mónica, tengo, si acaso, dos meses, tal vez, que modificó su horario allá, y fue por lo que yo me enteré que trabajaba en la región sanitaria. Entonces, este... Como siempre ha estado cumpliendo con los compromisos, con los objetivos del ayuntamiento, pues es muy difícil pensar que estaba laborando en dos partes. Además, las negociaciones que haya hecho ella en la región sanitaria para cumplir con los horarios, pues son muy independientes. Yo no sé qué tantas facilidades le dieron o le dan allá para poder cumplirnos a nosotros sin que esto se note. A mí lo que me queda claro es que ha estado cumpliendo con su trabajo. Ahora que se torna esto de manera más formal y más legal, es que yo me veo obligado a subirlo, porque es una recomendación del Congreso hacia el área de Contraloría, al órgano de control interno del municipio. A final de cuentas, la decisión de todo esto siempre la estoy poniendo en manos de la Comisión de la Administración. Lo que ustedes decidan, pues se acata y se hace. ¿Algún otro comentario, regidoras? Bueno, Betty, de vuelta. Listo. A ver, nuevamente, yo, oficia. Aquí, insisto, a mí lo delicado es por qué en la región sanitaria, como usted lo dice, los aguerdos que se hayan tenido con la región sanitaria, pues bueno, son ajenos a nosotros. A mí lo curioso que se me hace es por qué después de un año y medio nos estamos dando cuenta que ella cumple con dos funciones. El problema es que en el escrito que yo sí tengo, que es por parte de la región sanitaria, a ella sí la están manejando un horario. Ella creo que tiene oportunidad hasta de pedir licencia y no lo ha hecho. Entonces, imagínense, yo creo que sí se está incurriendo en algo porque ella jamás no lo comentó a la comisión de decir, oigan, saben que yo estoy aquí. O sea, a veces hacemos cosas buenas que aparezcan malas. Además, insisto, me queda claro que sí trabaja y que hace las cosas, pero no son las formas, vaya, que nos haya saltado esto a un año y medio. A lo mejor también fue falta de precaución. Por ejemplo, yo desconocía que trabajara, si no yo hubiera sido de las primeras en cuestionar esta situación porque a nadie nos conviene, a nadie nos conviene y menos con las contestaciones que de repente caigamos nosotros en provocaciones de decir, ah, ok, entonces, si el oficio dice que trabaja de 8 a 3 de la tarde, no recuerdo las horas, pero por manejar un margen, ¿cómo dice tal persona que trabaja de estas horas a estas horas en el ayuntamiento? Entonces, yo creo que ahí nosotros caemos en una responsabilidad por los servidores públicos. Yo, salvo lo que los demás opinen, yo creo que sí tendremos que hablar ahí o platicar con Mónica de este asunto. Insisto, lo que la mayoría diga, porque no es una cosa tan fácil y si vamos a meterlos en esto, hay que meterlos de lleno. Desafortunadamente pasó un año y medio para que muchos nos diéramos cuenta. Entonces, no sé ustedes qué opinan, Conchita, Miriam, no sé, Gustavo. Yo no estaba enterada. Ahorita estoy. Yo tampoco. Nada más que es una pena, digo, y les comento, perdón, Conchita, yo aquí tengo lo que se contestó en el oficio de la región sanitaria, yo creo que es un tema, insisto, que sí debemos de checarlo bien y sin aras de perjudicar a nadie, pero que sí se haga lo legal. Insisto, un año y medio, para que haya saltado esto, no, 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 no estoy muy de acuerdo yo. Ya. Yo quiero agregar algo. Quiero agregar algo, este, y vuelvo a ratificar. Yo me enteré a principios de año que me pidió una carta para poder modificar sus horarios en la región sanitaria. Los horarios ella los tiene modificados desde principios de año, este, que fue cuando yo me enteré que trabajaba en la región. Yo no, no creo, como bien dicen ustedes, no creo que haya dolo, pero el hecho de que la región sanitaria haya emitido un documento en el que trabaja en el mismo horario en el que trabaja aquí, es lo que genera conflicto. Yo por eso estoy poniendo a la mesa de generar un horario de 7 a 3 aquí, y si allá no le ajustan un horario, pues entonces en ese momento va a dejar de poder prestar sus funciones. Si allá le aceptan el cambio de horario y se lo acomodan de las 4 en adelante, pues va a seguir trabajando sin ningún problema. Pero, a final de cuentas, la decisión, insisto, es de ustedes igual. Si lo quieren ahorita dejar o no dejar y ponerlo para otra ocasión, también no tengo inconveniente. Lo que yo quiero es subirlo para cumplir con el mandato legal. La decisión ustedes la podrán dar en el momento que ustedes consideren adecuado. Yo digo que si, que si ella está cumpliendo con el horario nuestro, ya será problema de salud, que respinguen ellos. Con nosotros está cumpliendo. No sé, esa es mi opinión. Yo tengo una pregunta, es a partir de las 4 de la tarde, ¿hasta qué horario? Allá. Ella tiene que cumplir ya solamente con 6 horas. 4, sería de 8 a 4. De 7 a 3. Para poder... De 7 a 3. Para poder... De 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entre comillas, de 7 a 3. Y sábado y domingo ya... Porque, por ejemplo, las actividades deportivas son más fuertes en el fin de semana. A eso me refiero. Y ella lo hace. A eso me refiero, o sea, esto no aplicaría, por ejemplo, que el sábado y domingo no puede entrar en actividades. Ah, no, 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 no. Por ejemplo, hay X actividad a las 6 de la tarde el sábado o el domingo y no puede, porque tiene que cubrir ese horario. Esa es mi pregunta. No, no, sí. Sí puede. O sea, de hecho, así lo hacía trabajado. Entonces, nada más recorrerla de 7 a 3 en vez de... Es poner de manera congruente y formal un horario para que ellos también pongan un horario congruente y formal que a lo mejor igual y no es tal como tal porque se desempeña los días que se necesite a la hora que se necesite. Incluso, si hay reuniones fuera de horario, ella normalmente pide permisos allá para venirse a las reuniones. No faltan las reuniones. O sea, aquí no abandona sus actividades. No. Exacto. Mientras el horario no la respalde, no puede, hay incompatibilidad y se convierte en algo ilegal. Ahora sí, ¿quién quiere hablar? A ver, ¿está listo para que intervenga? Es que no se oyó lo que comentaron allá. Nada más lo que habla este... Chava, Salvador, es lo que se escucha, lo de los demás no. ¿Le pueden repetir los puntos que su micrófono es el que sí se escuchaba? Listo. A ver. Tú, no te oíste. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Que no se... Que no deja de hacer sus actividades. Ah, sí. Lo que yo mencionaba es que es un mero trámite para poder respaldar. Entonces, ella no deja de hacer sus actividades. En... ¿Se desconecta? No sé cómo volver. ¿Me ayudas? ¿Se está escuchando? Sí, allá no. ¿Se está copiando esa cosa? A mí lo que... metiendo el audio de aquí. Ah, ¿y cuando está hablando en micrófono? A ver. Sí. No, estaba mencionando pues que ella finalmente cubre... Si a las seis de la tarde se la solicita aquí, ella está aquí. O sea, aunque estipulemos un horario, ella cubre las actividades que tiene que hacer dentro de sus funciones en el municipio. Es simplemente una solicitud que se hace para poder respaldar ante... ¿La autoridad? La autoridad, sí, o sea, se me fue el nombre técnico, la revisión que se hace. ¿La auditoría? Ante la auditoría. A mí, más que eso, o sea, en lo personal yo no tengo inconveniente. Mi voto puede ser a favor. A mí lo que me preocupa es si esto no detone que otros hagan lo mismo. Es lo único. No. No. A ver. A ver. A ver. Uno. A nena nunca se le ha oído lo que dice. ¿A quién? A nena. Ya lo dice. No ha dicho nada de lo que más suena. Que no ha escuchado nada de lo que más suena. Yo no he dicho, o sea, pues, yo ya tengo conocimiento de lo que me ha dicho la doctora Ideone, ¿no les molesta a ellos? La Presidente no ha opinado. Aquí cumple con nosotros. Yo ya opiné eso. Que aquí cumple con nosotros que ya es problema de salud si no cumple. No, traen para yo también. ¿No? ¿Tan fácil quiera venir un pensamiento? ¿Eh? ¿Tan fácil quiera venir? 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 Perdón, y que ya no le moleste que Mónica renova a nosotros. Es que a lo mejor, a ver, es que por eso levantaba yo la mano. A la mejor nena dio el permiso así. A ver, pero acuérdense de algo. No di ningún permiso. Yo no estoy para dar permisos. Tenía conocimiento también yo hasta hace poco. Hablé yo con la doctora Ideone y no me reclamó nada ni me puso que la fueran a despedir ni mucho menos. Si con nosotros no está cumpliendo, nosotros, yo, yo, mi manera de ver es no tengo por qué despedirla. si no está cumpliendo la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud tendría que tomar cartas en el asunto, ya sea llamarle la atención o despedirla. Ahora sí, la pelota está del lado de ellos, de Secretaría de Salud, no de nosotros. ¿Listo para las de videollamada? Betty. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, a ver, creo que nos estamos confundiendo. A mí este tema se me hace muy delicado al margen. Ahí les va. La doctora Ideone en su escrito ella pone lo siguiente, que ella está, dice, respecto a la checada de la trabajadora se informa que cuenta con un horario de 8 a.m. a 14.30. En la contestación que da el síndico, él dice, ella tiene un horario de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 12.00 p.m. y después regreso de 7.40 p.m. a 10.00 p.m. Entonces, a ver, a mí aclárenme, el siguiente punto, ¿cómo es que un año y medio hizo doble trabajo en los dos lugares? O sea, ¿cómo? A mí que alguien me explique, porque de verdad yo no entiendo la contestación y segundo el oficio, nena, lo delicado a mí me queda claro, de verdad que no es nada personal, pero no podemos estar haciendo dos cosas, o sea, esto nos saltó al año y medio, nadie estábamos enterados, bueno, yo no estaba enterada y a mí sí se me hace delicado, yo no sabía que este punto se iba a tocar hoy, si no me hubiera dado, yo creo que a lo mejor no es tiempo, si hubiera ido, porque la verdad es que esto es delicado, si vamos a estar de alguna manera justificando es que si hace, es que no hace, y bueno, eso es con relación a la señora nena, oficial, ¿me puede ayudar con lo siguiente? ¿me recuerda si Fomento Deportivo cambió de jefatura a dirección? ¿me recuerda usted? sí, le preguntaba yo ahorita a Chava si está permitido este, tener dos áreas donde laborar, y dice que obviamente no, no hay ningún problema, o sea, mientras no incurren en el mismo horario las actividades no pasa nada, y lo que nos explicaba la Presidente es precisamente eso, y también Chava lo explicaba, ella no falla con nosotros, no falla, cumple sus labores, con nosotros no tiene ningún problema, si lo tiene en el otro lugar donde labora, pues nosotros no podemos hacer nada, no es asunto de nosotros. ¿Alguna otra? Betty, primero que te contesten tu pregunta. Ah, pues que me la contesten de favor. ¿O no escucharon tu pregunta? No. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Fuera? ¿Pregunta? Yo creo que sí, a ver. Adelante con la pregunta, por favor. ¿Pregunta? oficial, por favor, ¿me pueden firmar si Fomento Deportivo fue de los que cambiamos de jefatura a dirección? ¿Usted recuerda que me puede hacer el favor? No les, no entendí. Que era de, de, que se cambió de jefatura a dirección. ¿Qué puedo hacer el micrófono? ¿Por qué no se oye? Otra vez. Que si le puedo confirmar, ¿qué? Ah, que si, repite la pregunta otra vez, que, que si le puede confirmar, ¿qué? Que si Fomento Deportivo fue de las que se cambió de jefatura Pues es que, hablan los demás, no es de quién tiene que hablar. Betty, va la pregunta porque en el final nadie entiende. Ok, ok. Mi pregunta es para el oficial mayor. Si él me puede confirmar en este momento si Fomento Deportivo fue de los que cambiamos de jefatura a dirección. no recuerdo exactamente pero un 90% le puede decir que no, ya era desde antes. Creo. Pero ocuparía revisar los oficios y los movimientos y los movimientos que hemos hecho en el organigrama para poderle dar una respuesta. Déjeme decirle por qué oficial. Ey. Déjeme comentarle por qué es mi pregunta y mi preocupación. Porque tengo entendido que los únicos que no checan a menos de que usted me lo confirme los únicos que no checan entradas son los directores las jefaturas si checan entradas. No, ni jefes ni directores en todos los empleos de confianza se supone que están sujetos a un resultado y no a un horario aunque todos trabajamos lo que se necesite. Entonces, ¿para qué le queremos manejar un horario si finalmente puede tener la apertura de hacer lo que ella quiera? Es que no se... En el buen sentido de la palabra. ¿Para qué quiere manejar un horario si todo no va a llegar? Bueno, no alcancé a entender que me pregunta que para qué queremos definir un horario para poderle contestar a la autoridad regidora. Más que nada para eso. Pues nada más es para la contestación pero realmente no está incurriendo entonces en nada yo no le veo factible aprobar un horario. No, a ver. No escuché. ¿Me escucha? Sí, sí, usted sí. A ver, no podemos hacer con unos directores una cosa y con otros otra. ¿Cuáles? Los directores no tienen horario así contéstele. Los directores no tienen horario. Y el asunto queda libre. Si eso es lo que nosotros hacemos y está bien pues así que se contesten. yo no tengo ningún inconveniente como ustedes me digan yo contesto. Aquí es más que nada para darle certeza a la autoridad de que estamos manejando un horario. Yo en lo particular las respuestas de transparencia respecto al horario de fomento deportivo siempre lo he contestado que las oficinas abiertas al público son de ocho a cuatro y que la directora no tiene un horario fijo. La directora está disponible las 24 horas cuando se le necesite. Esa ha sido mi respuesta en el área de transparencia. ¿Alguna otra observación regidoras? ¿No? Ok. No, pues vamos a quedar porque yo no estoy de acuerdo. Yo sí me gustaría tratar el tema necesito investigar porque si ella va a tener un horario realmente si va a estar fingida o sea si va a estar ahí y si no nada más si es nada más por el escrito yo no voy a probar que nada más algo para quitarnos como el problema encima. Yo, Betty, no. La verdad no me gustan así las cosas. Si todos tenemos que tener un horario es que yo voy y la busco a las 10 de la mañana por el motivo que sea a mí me gustaría que ella me atendiera y no que me dijera oye, te puedo atender a las 7 de la noche por eso es lo delicado del horario. Si ella realmente sí lo va a cumplir bueno, ahí ya lo habremos de platicar y si nada más es para contestar yo no estoy de acuerdo. Lo ha cumplido. Bueno. Betty, lo ha cumplido. Tenemos año y medio y aquí ya con nosotros no ha fallado por eso la mayoría ni siquiera estábamos enteradas de su otro trabajo porque dentro del ayuntamiento ella ha cumplido. El problema es que nos está saltando esto. Yo ahorita les voy a compartir lo que este comentó lo que venía en ese escrito para que veas que ahí caímos en una contradicción. O sea, por un lado están poniendo los horarios de ella y por otro lado con sus horarios. Hay que checar eso muy bien, nena. La verdad es que al margen de que esté cumpliendo. O sea, el punto es que como dice Conchita no podemos ceder con unos y con otros no. ¿Por qué no nos habían dicho? O sea, ¿por qué no nos habían enterado? ¿Saben qué tiene tu trabajo? De tales horas a tales horas no es tan fomento deportivo, ¿no? Aunque ella cumpla. Yo creo que las voces insisto, cuando tienen estos detalles la verdad te salta y no te salta. ¿Puedo opinar? Creo que pueda mejor es utilizar el micrófono del teléfono para que se escuche mejor. Se escucha un poco extraño su sonido y realmente no es muy nítido, no se entendió muy bien. Para que se pueda repetir. Yo, yo, yo sí lo entendí. Bueno, regidoras, regidoras, regidores, voy a considerarme una intervención en este punto para no hacerlo más largo. Y recapitulo la situación. Realmente los directores no tenemos un horario, pero se supone que si me buscan de ocho a cuatro yo debo de estar. Nunca me van a buscar a las seis aunque no tenga horario. Tengo que definir el horario estimado en el que se supone debo de estar. Independientemente de que a veces no llegue a las ocho o a veces llegue a las diez por alguna circunstancia, alguna reunión o alguna situación. Quiero ser enfático en esto. si no tenemos horario si no tenemos horario de servicio de como directores y jefes, si tenemos una obligación para con el municipio y para con los ciudadanos y es que ellos nos encuentren en un horario determinado de funciones en las que opera el municipio, las cuales por lo regular y lo normal son de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Para este efecto que nos ocupa el día de hoy es definir simplemente que en el caso de fomento deportivo se pueda autorizar que digamos que sus funciones son de siete a tres independientemente de que si trabaja en la tarde o los sábados o los domingos o cuando se ocupe. Igual, como bien lo dice, si no hay un horario y ustedes quieren que yo conteste así, así contesto, no tengo ningún inconveniente. A final de cuentas, como le repito, yo ya lo había contestado y mi obligación es subir el punto aquí. Es parte de mi obligación como oficial mayor trasladar el conocimiento de esta situación a ustedes como regidores. Lo que ustedes decidan está bien. No pasa nada. El tema de la investigación, el tema del por qué, en su derecho y en su momento yo creo que lo van a tener que desahogar incluso las posibles consecuencias que pudiera haber o las determinaciones y aristas que pueda encontrar esta situación. Ahorita, lo que yo quiero es haber cumplido con subirles el punto aquí y si ustedes deciden posponerlo, verlo para la siguiente sesión, tomar una decisión en este momento, reunir más información, lo que ustedes decidan, eso está bien. Nada más para que ya tomen una decisión ahorita y ya no se haga más pesadita la reunión. Gracias. Listo, Miriam. Gracias. A ver, yo entiendo perfectamente el tema como lo están manejando. Yo tengo solamente dos dudas. Yo sé que todos los directores son libres en horario, pues, pero no tienen un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde como quien dice es tipulado, porque a veces salen cosas que los directores tienen que estar. ¿Sí? Eso me queda claro y también me queda claro que muchos directores trabajan en otras empresas o en sus propias empresas. ¿No? Me queda claro eso. Mi duda es si sí se puede trabajar en dos instituciones gubernamentales. ¿Ok? Esa es una. Gustavo ya se agarró la cabeza como si ya lo hubieran dicho. A lo mejor ya lo dijeron. No lo escuché. Si sí se puede, si sí se puede, está bien. Está bien que sí se pueda. Me queda clarísimo que Mónica nunca falta y que Mónica nunca incumple y que Mónica es un excedente del servidor público. Me queda muy claro también eso. Si con nosotros incumple y el problema ya es entonces con la Secretaría de Salud, pues que se arregle ella con la Secretaría de Salud si con nosotros no tiene ningún problema. A lo mejor sí sería bueno que Mónica hubiera estado presente y nos expusiera el caso. No sé. Opino. Bueno, quiero hablar. Sí. ¿Quién va a hablar? Conchita. Conchita y luego va el doctor. Este, Conchita, le toca. Le toca, Conchita. Ok. A ver, compañeros, a mí, a mí en lo personal sé perfectamente que Mónica le chamea, que Mónica está, no es en contra de la persona. A mí en lo personal me gustaría revisar yo, Conchita, la ley para poder votar algo que desconozco si estamos haciéndolo bien o si lo estamos haciendo mal. Yo sí me gustaría revisar. Esto, yo no tenía conocimiento sino desde si me hubieran dicho vamos a tomar este tema, yo le hubiera dado una estudiadita para saber, yo no sabía ni que estaba pasando esto. Probablemente, nena que no la escucho cuando ella habla, no, y si dijo eso, a lo mejor ella estaba enterada y ella le dio el permiso y es válido, son sus facultades como presidenta porque Mónica lleva trabajo cabalmente. entonces nada más eso es lo único que tengo duda y que a mí me gustaría que este tema lo post pusiera para revisarlo legalmente. Sí, a ver, a mí me gustaría aclararle eso, regidora Conchita, lo que menciona nena es que ella no da, no les está dando permisos ni nada, que ella también se está enterando del asunto y que lo único que se está solicitando pues es si se le establece un horario a través de una sesión de ayuntamiento y lo que dice y lo que dice nena es que ella jamás ha fallado a sus responsabilidades con el ayuntamiento pero yo bueno, yo quiero proponerles esto para no alargar el punto yo quiero proponerles que se revisen pues los reglamentos que lo revisemos y que retomemos el punto en otra sesión de esta comisión para que no tomemos una determinación que luego nos arrepintamos entonces si les parece bien retomamos el punto en la siguiente comisión de administración una vez que hayamos investigado cada quien lo que tengamos que investigar que les parece si están de acuerdo en eso si ustedes están de acuerdo muy bien Betty está de acuerdo Miriam también Conchita también pues es la que lo está proponiendo entonces les parece pasamos es que no veía la mano perdón no es que solo se oye el audio no se ve el video hace pausa la imagen si no excelente Conchita se pospone el tema investigamos lo que tenemos que investigar si están de acuerdo pues ya lo dijimos que si se le cortó un poquito Miriam se le cortó lo que dice Gustavo que si estamos de acuerdo que se posponga el punto para checar la ley a ver a favor sí a favor ok entonces otra vez a favor otra vez a favor para la cámara por favor perfecto el siguiente punto pasamos al siguiente punto que es la valoración de dos casos de personal de base del 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 de bueno el siguiente punto se refiere a dos personas una de ellas trabaja actualmente en el y la otra trabajaba bueno trabaja con nosotros todavía pero estaba en el el venir aquí a la comisión es pedirle su anuencia como regidores para poderlas contratar ya con una base les explico por qué son personas que ya tenían más de seis años en el una de ellas es una psicóloga que nos está ayudando en el instituto de la mujer algunas de ustedes la pueden conocer se llama rosemary y la otra persona es una asistente una secretaria que ya tiene también seis años en el y me está pidiendo la oportunidad de venir al ayuntamiento al área de desarrollo humano en las dos dependencias yo tengo plazas entonces ellas en el y reciben las prestaciones de planta o sea lo que es el pago de pensiones lo que es este todas las prestaciones como como planta no obstante de ello todos sabemos que en el y los salarios no son muy buenos aunque tengan las prestaciones de planta entonces la intención de ellas están pidiendo es venirse aquí al ayuntamiento pero mi petición es traer en las con todo y su base para que no echen en la basura a los seis siete años que ya tienen trabajando en el en el no sé ustedes como lo vean como regidores como comisión como y llaman ya una una y la asistente se llama yo en el y sabe martín una es psicóloga la otra es una asistente que está preparando seis estudiando por así que del punto a su consideración las bases de si las damos nosotros no es con el de acuérdense que si y y así damos una base considerando la considerando que ya tienen seis años trabajando para nosotros como quien dice pero en el en el dice que la vacante send es acto y aquí ocupo yo las que ya tengo pero aquí que elaborarían una de psicóloga y la otra de auxiliar operativo en desarrollo rural digo en desarrollo humano psicóloga en el instituto de la mujer sí ya la publicó ella no no renuncio la psicóloga la psicóloga en psicóloga en el momento en el que me escuchan bueno les comento no es una base nueva ni es ni ha renunciado rosemary rosemary se la jugó y ella dijo yo no me espero a que vayas a la sesión de ayuntamiento yo me quiero trabajar al ayuntamiento no me importa perder mis seis siete años que tengo en el día pero dame la oportunidad y se la dimos ahorita como supernumerario pero ahora que viene otra persona a pedirme el mismo tema pues quise aprovechar para su vida si estás en la cantidad a eso es a lo que yo voy y por eso lo estoy subiendo regidora este porque en su momento ella me dijo no me importa yo sé que en algún momento dado me van a poder ayudar en el ayuntamiento no se les escucha nada no no ya así que la sesión bueno le comento si usted bien dice ya se perdió la continuidad ee d si se escucha o no se escucha a mí me enfadaron ya me voy jajaja sabes que es que no entienden que la sesión no era así era con ahora sí ya se va a ver cuando ellas no se oye me escuchan no levanta la mano si me escucha si me dicen escucha también ya están ok les comento como bien dicen alcance entender que dicen que se perdió la continuidad tal vez tengan razón pero en ese momento yo ocupaba ya cubrir la vacante en el instituto de la mujer y ella no quería perder la oportunidad de que no le diera el trabajo donde ella sabe trabajar que es de psicóloga por eso es que dijo le dije yo tomo una decisión que vienes así en lo que lo arreglamos no te esperas a que lo arreglemos pues ella me dijo no yo me voy después si me pueden ayudar ayúdenme no me está pidiendo nada ni me está exigiendo nada la otra persona tampoco me está exigiendo nada yo lo estoy poniendo en la mesa porque llevan más de seis años trabajando en el DIF y nada más por un cambio entre comillas de dependencia que pierdan esa antigüedad a mí no se me hace justo es por lo único que lo estoy poniendo aquí para respetarles de no tanto la antigüedad pero si la base yo no les quiero respetar la antigüedad les quiero respetar nada más sus condiciones de trabajo y es lo que les vengo a pedir pues ya lo sometemos a votación o no sí está muy sencillo bueno ellas quieren comentar este aquí hay una es que ellas están en su casa están muy a gusto sí jajaja 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 k jajaja jajaja Más de seis. Más de seis, una y la otra andará entre los cinco y seis años. Ya escucha. Les decía, una tiene más de seis y la otra anda alrededor de los seis. Casi los seis o poco más de seis también. Algún comentario. Bueno, entonces lo sometemos a votación. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Carmelita está a favor, también. Allá. No veo. Conchita y Betty, ¿votan a favor o no? Ah, Betty, ¿a favor? Betty y Miriam, ¿a favor? Ah. No oigo. A ver, no, otra vez. Otra vez. ¿Qué dijera? Ya me abstengo porque no sé cómo es que se cambian sin antes preguntar ni nada. O sea, siempre las decisiones las tomamos ya cuando ya están. Permítame. ¿Usted puede votar en contra, regidora, si usted no le cree conveniente? No se escucha. Que usted puede votar como usted lo considere conveniente, regidora. No pasa nada. Ya fue abstención, ¿no? Ok. Cinco votos a favor, una abstención. Entonces, y Betty y Miriam, si son a favor. Ah, no, perdón. ¿Votó, no? Ah, también Betty se abstiene. Son dos abstenciones. Yo quería hablar, Betty. A ver, pueden decir, este, una por una, a ver, Betty, ¿su voto es? Me abstengo. De Conchita, es abstención también, ¿verdad? Sí. Miriam, ¿es a favor o abstención? A favor. A favor. A favor. Somos cuatro a favor y dos abstenciones. Muy bien. Pasamos al punto número seis, que es la clausura. Siendo las quince horas con veinticinco minutos, damos por terminada la sesión número veinticuatro de administración y gobernación de este jueves veint... dos de abril. Dos de abril. Dobro a favor. Amén. mathita, es abril.